Pues ya se llegó el día de la revelación del género de nuestro bebé, Yaburgos ya está en camino. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sinia! 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 ¡Dos! ¡Una! ¡Sinia! 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 Canjares, bien bonita que nos la dejaron, son una tablita de quesitos, de aquí algo para empezar a comer tantito. Pero de este lado, ya andan en friega, acá es donde se va a hacer la detonación, acá de este lado. Ahí vamos a estar parados, allá están también los de radio ya con el dron. Y de este lado, también ya están, aquí están, mi Jonathan, que me dejó así hermosa, de divina y de perrísima, de París. Obvio, obvio. Acá está mi elcita que llegó, la señora de las domas. Desde Saltillo y fui la primera, me merezco un premio. Venía yo histérica, no voy a llegar y llegué a barrer. Pero qué bueno que estás aquí. Es que no todos los días se tiene un primita, o una primita. ¿Tú qué crees que seas? Niña, soy team niña. ¿Niña? Quiero una Burgos, güey, una Burgos, por favor, ¿verdad? No, pero niño. ¡Ay, córtala! No, niño. Ella es team niña, ella. ¿Quién es niña? Niño. Niño. Niño, 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 es niña. Yo niña, mi mamá también niña. ¿También niña? Pero me vine neutra para poderle mentir. Ajá, ok. Porque si es niño. Ah, no, pero ya quedó en mi dedo, chinga. Ya, ya, ya te quemaste. ¡Corte, borren! Chingado. Ya te quemaste, ni modo. No te quería, ni modo. Ni modo, sorry, sorry. Pues bueno, espera un momento, estoy nerviosa, hermana. Es que me da bastante pendiente un Burgos más en la tierra. ¡Uy, no! Hombre, híjole, eso damos. No, una Burgos, por favor. Que se sepa comportar. Sí, sí. Bueno, ni crees que me comporto. A ver. Que tengamos más niñas en el mundo. Para hacer más ahí para unirnos todas juntas. Qué bonito te ves. Gracias. Te dejaron bien. Muchísimas gracias. Pues al rato nos vemos para seguirle. A ver quién gana. A ver quién gana. Oye, pues bueno, aquí también ya se están instalando. Este va a ser un espejo mágico. Muy mágico. Va a tener accesorios y fotitos y todo. De este lado están armando la alfombra roja. Porque, claro, van a tener que llegar ahí con la entrevista y todo. De este lado ya se está armando también para las fotitos. Allá anda mi Wendy. También allá arreglando todo. De a la bimbomba. De mis amigos siempre, en todos mis eventos siempre está presente. Siempre deja bien bonito. Y qué más. Pues ahí lo que vaya saliendo. Acá ya me van a empezar a retocar tantito más los labios y todo. Porque ya va a empezar a llegar la gente. Ahorita lo voy a marcar a Burgos porque siempre llega tarde. A veces. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Ya estoy muy nerviosa. Acá cada vez que pasa el tiempo me pongo más nerviosa. Así que bueno. Ay, Bintín, como siempre, amiga. Bien puntuala. Ay, qué bien que me hice. Obvio. No podía faltar. Niño. Ay, amiga, le pones su puntuala, por favor. Bintín, niño. ¿Y tú qué tim eres? Niño. Oye, este, me iba a traer uno de ese color. ¿Está bien este color? Sí, está bien. Tú usas los mismos colores, amor, siempre. Sí, siempre anda azul. ¿Entonces eres Tim Niño? Niño. O sea, te van a poner tu pulsera de Tim Niño, mira. ¿Tú eres Tim Niño? Yo soy Tim Niño. O sea, estamos, coincidimos los dos. Entonces, si tienes un niño y tú eres la mamá, va a salir niño. ¿Tú crees? Eso esperemos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, mira qué tal, cómo va quedando todo. Tienes que poner tu sticker allá. Sí, mi niño. Gracias, flequita. Ahí quedó. Sí, mi niño. Mientras tanto A ver No son tantos Ahí está Sobres, sobres Yo creo que va a ser niña Pero vengo de azul porque no tenía rosa Pero va a ser niña, miren mis tenis Niña, por siempre Yo les vengo a ayudar ¿Ya lo cerraste, águila? Vámonos Trajimos las cervezas La chela Ah, va a ver ¿Cómo se llama? Alfombra roja Oye, me siento bien ciudadte Con alfombra roja Aquí están las cheves Úpale Úpale ¿Qué hongo con vos? Y Sergio No, está, se quedó con los niños Ah, bueno Que se quede de mandilón Vengo yo que soy la importante Sí, pues Buenas tardes ¿Cómo están? Oigan, ¿nos pudieran acompañar tantito a la alfombra? Este nada más para hacer un poquito más de ruido Desde bien lejos ¿Se escucha? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí se pudo! 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 Muy buenas tardes ¿Cómo estás, Gerón? Muy bien Muy emocionada Y muy nerviosa a la vez Pero muy contenta A ver De este lado ¿Cómo se encuentra usted? Emocionada y nerviosa Está mi esposa ¿Y usted? No Yo estoy bien tranquilo ¿Ya ha pasado por esto cuántas veces? No tengo tanta memoria Oigan, pues hoy es un día muy especial Y primeramente hay muchas personas que, miren, les voy a platicar Se bañaron Se arreglaron Se perfumaron Y llegaron para este momento de estar con ustedes ¿Qué le pudieron decir a todas esas personas que se dieron cita para este día tan especial, Burgos? Pues que gracias por haber quitado un poco de su tiempo para dedicarnos a nosotros En un día tan familiar como es el domingo Y ya saben, pues que todos son familia Los queremos mucho Y que no sería lo mismo si no estuvieran ellos aquí Claro, a ver ¿De este lado, Gerón? Porque a todos los consideramos de la familia Lo saben, que los queremos mucho Y sé que están aquí con mucha alegría y mucho gusto Para saber qué sobrino van a tener Sí O sobrinas O sobrinas Aparte, era la pregunta la que iba ¿Niña o niño? Team niño Team niño de este lado Team niño Team niño ¿Y qué dice el público? ¡Niño! ¡Niño! Mira, ahí está ¿Hay sorpresas esta tarde? Sí, hay sorpresas Ahí hay comida muy rica, bebida muy rica, un show muy padre Ah, tenemos un show padre Ah, ¿también tenemos show? Sí, sí Entonces ya no nos digan las sorpresas porque dejan de ser sorpresa Y es un queridísimo amigo de nosotros que la está pegando con tubo, lo queremos mucho Y él solito dijo, yo estoy con ustedes ese día, así que muy agradecido con él Entonces no tarda en llegar, ¿verdad? Sousazo, no tarda Después de la detonación que está de aquel lado, que ya vamos a saber qué es, vamos a festejar con todo Sin duda este va a ser un día de los más, días más bonitos de nuestras vidas Que jamás lo vamos a olvidar Y disfrutémoslo cada minuto, cada segundo ¿Sí? Cada momento, va a ser muy disfrutable porque este bebé ha sido muy esperado hace mucho tiempo Y pues hasta ahora quisimos darnos esa oportunidad de ser papás juntos Sí Y pues estamos muy contentos y ya queremos saber, muchas gracias Ya tiene nombre, todavía no, o sea, si es niña tiene nombre Tenemos una idea, si es niño queremos poner Renato Y si es niña estará pensando para el Renata No se la complican No, la complicamos Aquí es muy simple, aquí todos no batallamos Y un solo nombre, no somos ¿Para qué tres? No, ya no se usa Ya no se usa, ya no hay que batallar en la escuela Luego me andan reclamando, ahí está Oscarín reclamando que para qué le puse dos nombres Y Gabriel, que por qué le puse dos nombres ¿Para qué? Si nada más usan uno, ¿verdad? Nombre y apellido y listo Silvia, Selene, nunca le digo Selene, siempre le digo Silvia, ¿para qué le puse Selene? Para qué no Nomás el gastadero De los errores se aprende, vamos Pues muchísimas gracias, él es Oscar Burgos, ella es caro Hoy es un día muy especial y bien fuerte el aplauso de todos ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Nosotros continuamos con más de la Alcocerro Aquí si no, con una pequeña ayuda a todos mis amigos Volteamos un poquito a la cámara Y pues nos vamos a presentar, de este lado tenemos a... A Gabriel Gabriel Ivana Ivana César César, no, pero ¿cómo te dicen todos? El César ¡El César! Oigan, hoy es un día muy especial para su papá, para su mamá Primero que nada, ¿quieres que sea hermanita o hermanito? Hermanito 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 Hermanita Hermanita Pues aquí estamos un poquito confusos Es un día muy especial y esperado Hace varios años hicieron lo mismo cuando ustedes iban a llegar a este mundo Entonces me gustaría que volteando a la cámara le pudieran dedicar unas bonitas palabras a tu papá y a Karo Pues que... POS POS De mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se mueren, si se mueren ¡Eh! Por eso es una herencia Por este lado Unas bonitas palabras para Karo y para Óscar Yo los quiero mucho a los dos ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿De aquí hasta dónde? De aquí hasta el infinito y más allá Los quiero mucho Y a mi papá Óscar lo quiero también muchísimo porque él me ha enseñado mucho, mucho, mucho Y... Las tablas Las tablas, sí, todo Es muy divertido, lo quiero mucho Y a mi mamá igual, los quiero un montón Y siempre vas a estar con ellos, ¿verdad? Siempre, siempre A ver, vamos a preguntarle a César César, un día muy especial, esperado por Karo Entonces unas bonitas palabras para ellos Pues mira, primeramente me da mucho gusto que se vaya a incluir un nuevo miembro de Alocolandia Alocolandia Sí, hay cosas que hacer y pues se necesitan más refuerzos, ¿no? Se necesitan brazos Claro Y pues no, ya saben que yo soy el más feliz de ser parte de esta familia tan chido Que me arropen de esa manera Y pues va a ser niña, entonces pues lo vamos a tener que cuidar entre todos Sí, va a ser niña Niño Va a ser niña Niño, niño, niño Oigan, ¿qué les parece si volteando a la cámara a la cuenta de tres gritamos bien fuerte? ¡Felicidades! ¿Verdad? Una, dos, tres ¡Felicidades! Muchas gracias Quédense aquí tantito para una foto del recuerdo Y nosotros continuamos con más de la tonta roca Sillón No, Maxi, qué bonito te quedo eres una artista gracias hermosa eres una artista de verdad esto es lo tuyo tus retos nadie lo toque si en serio no está divino me encantó te gusta no está divino esto sí son pasteles si son verdaderos pastelos de glow cake ella es la artista sí claro ah y eso de que es contenter hasta que no apoyó porque me enseñó Se me hizo ver. Ya me acabas de spoilear todo. Se me hizo ver qué, pero no lo dije. Más que no voy a decir todavía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tú ya sabes qué? Pues me enseñó el eco y como ya he tenido niños más. Ah, pero no sabemos, no sabemos. ¿Hasta que esté confundido? Se confunde todo. Claro. Sí, yo también le vi ahí como que iba a ser niño, pero no lo sé. ¡Eraña! Oigan, vamos a juntarnos tantito y a la cuenta de tres. Volteando la cámara vamos a gritar bien fuerte. ¡Felicidades! Se pasen. ¡Córtese! Por eso no nos invitan a los eventos. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, chupón! Se pasen. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! Muchas felicidades por su nuevo bebé. Que sea una bendición para su familia, que nazca sano y fuerte. Y pues que llene de más alegría su hogar. Tú sabes que mi relación con Oscar data de hace muchos años. Tenemos juntos un hijo que se llama Oscar Burgos. Y pues al terminar nuestra relación, finalmente, después de los años, llegamos a un buen entendimiento en donde tenemos una gran amistad. Trabajamos juntos. Y si él está feliz y si él está contento, yo estoy feliz y yo estoy contenta. Carolina es un encanto de mujer. Y ahora que está embarazada, no podemos con emoción. Yo ahorita la veía y yo, carito, niño, niña. Según yo venía bien convencida de que, team, niña, team, niña. Y viéndole la panza, acabé con... Era lo primero que le iba a preguntar. Según la forma de la panza, ¿qué iba a hacer? Pero pues ya cambió de decisión. Según la forma de la panza, yo creo, es que casi ni tiene panza. También, carito, ya ni la muela. Yo creo que por la forma de su panza es hombre. Sí. Pero bueno, pues ya el doctor no lo va a saber con el resultado final. Con el resultado final. Porque no perdió cintura, está la mala pancita hacia arriba. Eso me dicta que es niño. Fíjense que mucha gente piensa que Oscar es mi hermano, pero es hermano de mi papá. Es mi tío. Por lo tanto, el bebé que viene en camino es mi primo. Mis hijos van a tener un tío. Y eso es lo que le quiero agradecer a Oscar y a Caro. Que me han hecho vibrar y sentir emoción, otra vez a mis 45 años, de tener un primito. Y ese tipo de amores, cuando llegan ya de una manera más madura, en este momento de mi vida, en donde estoy y represento bien la maternidad, al tener dos niños ya, me llena de muchísima ilusión. De una ilusión diferente. Porque con los hijos de Oscar, pues a lo mejor yo estaba más chavita, no mencionaba. Ahorita lo siento bien bonito, me emociono mucho. ¿Usted un consejo? A Oscar, a Oscar, sigue respirando, sigue respirando. Aguanta. Oye, ¿crees que hay que haber otro burro a su parte del que viene? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo, de esta, de hecho, no sé cómo lo hicieron. Si lo prepararon con agua, o no sé cómo le habrán hecho. Pero qué bueno, qué bendición. Papá, caritos, saben que los quiero mucho. La verdad es que son siempre un ejemplo para mí. Y la verdad es que festejo el día de hoy este recibimiento que van a tener. Y yo digo que el niño. Cada niño, cada niña, cada bebé nuevo viene con una torta bajo el brazo, viene con mucha felicidad. Y los van colmar de felicidad y vayan a su casa de mucho más amor que ya hay. El amor es la respuesta. El amor. Vamos a poner aquí abajo. El amor es la respuesta. Muy bien. Y luego, Burgos 6, ¿sí? Este es un mensaje para el futuro bebé. No sabemos qué seas, pero definitivamente... Vas a ser niño. Vas a ser niña. No, 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 no sé. Pero el chiste es que yo soy el César. Mucho gusto. Y pronto se va a venir a lo colar bien. Ah, sí. Te vas a volver loca, pero es cuestión del agua. Es muy, pero mejor. Bienvenido a Locolandia. Bienvenido a Locolandia. Oscar Burgos, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Qué chido. Vamos a la orden. Gracias. Tenemos refresco, agua, lo que gusta. Qué hermosa casa. Qué bueno que te gusta. Hola. ¡Qué bonita vista! La fiesta es hasta allá abajo. Les dije, vamos a subir al privado para que los conozcan. Él es parte de Matos Morilleros. Ya lo deben conocer. Vienes de Guadalajara. Vienes de Guadalajara. Escusivamente, pues, a darte un detallito. ¡Ay, la pañalera! ¡Qué bonito! Este es para ti. Ya lo tenían ahí pendiente. Y este, yo creo que te la voy a dar hasta que ya venía la música. Sí, sí, yo creo que sí. Ajá, muy bien. Sí, te la has te diciendo. Sí, sí, ajá. No, no, cuando den el anuncio. Sí, yo creo que sí. Con los invitados. ¡Óbrale! Perdóneme, perdóneme, está donde la espalda. Me parece perfecto. Pues, este, me da mucho gusto. Este, es la sorpresa que van a tener para todos. Y, pues, no sé, también me da mucho gusto conocerte. Gracias. Ya tengo muchos años estudiando tu comedia. Acá en Monterrey, pues, se te respeta muchísimo. Gracias. Y, pues, yo estoy encantado. Estos joyeros están encantados. Ojalá que en un futuro podamos apadrinar más todavía a ese bebé que viene en camino. Gracias. Gracias. Bien contentos, la verdad. Muchas gracias, Juan. ¿Cómo lo han vivido desde, no sé, desde que se enteraron? Muy, muy, con mucho amor desde toda la planeación. Porque nosotros tenemos ahora siete años de estar juntos. Y habíamos pensado en que a los dos años íbamos a encargar, pero se vino la pandemia. Y, entonces, todo ese tiempo el plan se vino abajo. No. Y, hasta que nos pudimos recuperar de todo, dijimos, ok. Sí, que estén más tranquilos del mundo. Y, ya, fue planeado, entonces, bien contentos, porque todo va, este, ¿cómo lo planeamos? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, pues, ¿de qué? Este, digo, pero tú todavía no tienes ni idea de qué es. No, nada, ni idea. Ok, bueno, entonces, la voy a dejar acá, porque ya trae acá, este, escrito en un detallito. O sea, ella ya sabe, Samaria. No sé, creo que tampoco, ¿verdad? No. No, no sé qué es. Solamente le pasaron el dato a los de la revelación. ¿Solo usted sabe? Bueno, yo sé por qué, pues, me encargué del detallito de acá. Ok, dime. No, ya estamos a punto aquí a dos minutos de hacerlo. Ok. Están invitados, vamos, por favor, para que se den la fiesta. Muchas gracias, y si quieren, por favor. Órale, vamos. Va. Gracias. Ay, qué nervios. Ya vamos. Sí, ya la gente está gritando. Niña o niño, no sabemos todavía, ahí está toda la familia. ¿Dónde está el team? Sí, ya la gente está gritando. César. Ay, Dios mío. Niña, niña. ¡Aaah! ¡Siete, tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.